Muchas gracias. 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 Para mostrar. Y que se vea que tenemos puesto algo muy lindo. Algo muy sensual y muy elegante, sí. Marcela, cuando se están hablando de hormas, pues hay mujeres y en este momento en casa, me imagino que hay mujeres, no, es que eso solo es para cuerpazos, pero resulta que es que a veces uno sentirse sexy, pues no significa o no es sinónimo de tener el 90, 60, 90, es hasta poder nosotros mismos experimentar a través de la ropa interior y darse la oportunidad de ponérsela. De ponérsela, sí. Nosotros trabajamos mucho en ese tipo de prendas, que nos den como la comodidad y la anatomía bonita para que la mujer se vea muy sensual y muy bien. Unas copas, pues, súper especiales que hacen que tu busto, pues, se vea muy elegante. Realza el busto. Realza el busto. En las partes de abajo utilizamos elásticos demasiado suaves, unas telas con texturas muy suaves para que no apreten, para que te sientas cómoda y no te saquen, pues, como esos gorditos. Que no marquen. Que no marquen la ropa. Yo tengo una duda, Marcela, y qué rico que estás acá y no la puedas aclarar, porque muchas personas definitivamente no utilizan la talla de brasier adecuada y no saben cómo buscarla. A pesar de que somos mujeres, que es una prenda que todas utilizamos, nosotros no sabemos bien cómo buscar esa prenda ideal, que nos quede bien. ¿Cuáles son esos tips que uno dice, este brasier me queda perfecto? ¿Cómo debe quedar en la copa? ¿Cómo debe quedar acá debajo del brazo, en la espalda? ¿Cómo sé que ese es mi brasier? Bueno, eso es como un secretico que tiene la parte íntima, que de verdad cada mujer sí debería como investigar y ponerse, pues, como al tanto. Nos pasa mucho que son brasieres espectaculares y se quieren meter en una talla de, digamos, 34, pero no tienen en cuenta su contorno, que es la espalda. Esa espalda es la que se va graduando de acuerdo, pues, al tamaño, ¿cierto? ¿El número da el contorno o la copa? La copa es una cosa y el contorno es otra. Entonces, la letra da el contorno y la copa da el tamaño. O sea, el número 34 da la copa. La copa. O sea, ABCD es más como de todo el contorno. Y que sea 32, 34, 36, ya es más el tamaño del busto como tal, la copa. Miren qué divino ese también. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Porque miren la espalda, porque eso es lo más lindo y el detalle más lindo de la prenda, pues, eso se lo puede poner uno. Es un brasier para la noche, para un súper vestido. Rillitos, así como sutiles. Súper elegante, con la espalda destapada. Divina. Es espectacular eso. Pues, uno tan elegante por dentro como por fuera. Como por fuera. Eso sí, sí, sí. Ese es el lema. Sí, definitivamente. Y qué triste es que muchas veces no le ponemos tanto cuidado a la ropa interior y es tan importante como la ropa exterior. Ahora, ustedes sé que tienen presencia en otros países. ¿Hay diferencia, digamos, de uso y en gustos entre las colombianas y mujeres, digamos, centroamericanas o de otros lugares a donde ustedes llegan, en cuanto a escote, en cuanto al tipo de panty también que se utiliza? Sí, hay mucha diferencia. De verdad que en la parte, en Europa, son tallas demasiado grandes, son las partes de abajo, las tangas y las brasileras son supremamente grandes. Que aquí le decimos el matapasión. Sí. O sea, para ellos es súper, súper importante tener ese matapasión espacial. De pantys grandes, europeas pantys grandes. De europeas pantys grandes. En Latinoamérica sí somos todas muy de pantys chiquitos. Sexaminosas. Súper sexys, de lo más sutil. ¿Qué más te digo? Pero en particular las colombianas. Las colombianas sí las más. Las colombianas posiblemente dentro del mercado latinoamericano. Porque mira que en México también las mujeres son muy... Muy recatadas. Muy recatadas. Y les gustan también los pantys grandes, los brasileres grandes. En los vestidos de baño también se nota mucho que es mucho entero y mucho cachetero, pues por decírtelo así. A pesar de que las mujeres son jóvenes, siempre utilizan... Sí. Siempre utilizan pantys grandes y vestidos de baño entero. Sí. ¿Varilla o no varilla en el brasier? ¿Cómo escoger? Porque uno ve algunos que ya vienen pre-hormados, unos que tienen varilla. O sea, para quien no tiene un busto operado, o no tenemos un busto operado, a veces se nos hace difícil buscar porque quien no tiene, cualquier cosa le queda. Cualquier cosa. El sin varilla, el copa suave, eso es perfecto para quien tiene operación. Sí. Pero de verdad, no sé, es como depende del gusto de cada persona. El de varilla y con realce, pues hace que tu gusto esté más... Más volumen. Más volumen, más salidito, más prominente. Sí. ¿Cómo hacen? Depende, Marcela. Sino que es que estaba viendo y tenía que aprovechar porque veo que la tela es de muchas texturas. O sea, ahorita veíamos el encaje y en este veo como flores, como terciopelo. Ajá. La textura es muy importante. Es muy importante. Estas son todas telas importadas. No, para más que... ¿Qué hacemos, Marcela, para que este tipo de apliques? Pues porque obviamente esto es una prenda completamente trabajada y, como decíamos, muy elegante. ¿Cómo hacer para que esta cantidad de apliques y de texturas queden bien con la ropa? Para que no se vea el encaje o para que no se vea, de pronto, el herraje. Que marque, no el herraje. Que se marque con la ropa. Ajá. Que no nos gusta mucho que marque la ropa. Entonces son costuras demasiado finas y pulidas para evitar, pues, como ese tipo de problemas. En brasier encuentra uno también que hay brasieres que son muy escotados y permiten, digamos, usar blusas más abiertas. Hay otras que vienen media copa. Ajá. La elección, digamos, del escote en el brasier, ¿de qué debería depender o cómo ir con el acertado? Depende de tu atuendo o de lo que escojas como en el día. Yo creo que uno debe tener, pues, como todas las opciones. O sea, el media copa, el estraple, una copa completa normal, una copa 200. En colores hemos visto mucho negro. ¿Qué otros colores? Bueno, negro, metalizado. El negro, metalizado, rojo, pasión, viene... ¿Rojo? Sí, el rojo es muy importante en íntimo. No puede faltar un... Un rojo de gatita. Sí, un rojo, pasión, así para el día. Marcela, yo soy una convencida que la ropa interior debe ir hasta con los estados de ánimo. Y hay días que se siente la mujer más sexy y ese día uno utiliza la ropa interior más sexy. Como otros días que digo, no tengo un día tan agitado que necesito la más cómoda. Y tener entonces, de hecho, ropa interior para ocasiones. Esta definitivamente es ropa interior para ocasiones. Sí. Porque los detalles se ve desde lo más pequeño, lo más sutil. De hecho, uno iría... Bueno, es que por aquí... Yo no sé si ustedes vieron, el anterior tenía como unos detalles brillantes, unos accesorios que uno iría... Bueno, ahí. Pero es para momentos. Sí, es para momentos. Es ropa interior para mostrar. Para mostrar, exacto. Para mostrar. Pero mira, tenemos una súper ventaja. Ni ahora estamos trabajando tres líneas. Estas tres líneas nos permiten darle pues como a la mujer esas... Hay tres opciones. La línea top, que es para la mujer de ropa interior para mostrar. Tenemos la línea Golden Label, que es para el día a día. Para ese día que no estamos como tan... Con el ánimo tan elegante y tan sofisticado, sino que queremos estar más cómodas para el trabajo, para esto. También tenemos esta línea que se llama Golden Label. Ay, no parece... Eso está precioso. Sí. Eso es Golden Label. Con su animal print, unas mezclas ahí. Ajá. Ahí sí, la gatita. Muy bonitas. Esta es con tela. Yo creo que uno así amanezca muy aburrido ese día, no se ponga gris, no se ponga negro, no se ponga... No. Ese día... Más. Pero sí, intencionalmente, de manera muy consciente, dice, no, yo tengo que levantar el ánimo. Ni riesgos. Ahí sí me pongo el rojo, ahí sí me pongo o el encaje, lo que sea que me haga sentir mejor, porque es que si no, uno es como hundirse más, ¿no? Además, qué rico encontrar también comodidad y belleza en la misma prenda. O sea, que uno se sienta muy cómoda, pero que también se dé ese toque de gusto femenino, que digo, estoy linda y quiero que me vean. Sí. Sí. Divino. Bueno, y entonces, esta colección que estamos viendo, nos hablabas de tres líneas, la top, la casual y la... Y la última se llama Friga, que es una línea más asequible, es una línea nueva que va a salir al mercado ahora el 21 de marzo, es con unos precios más asequibles y tiene como un toque más colorido y más como para el día a día también de la mujer. Y son colecciones, ¿ustedes cada cuánto en el año lanzan una colección? Bueno, en la del año, en la línea top tenemos dos colecciones al año, en la de Golden tenemos tres, baño una, colección al año y Friga va a tener tres. Diseños colombianos. Sí, diseños. Entonces, marca es colombiana. Marca ahí, colombiana, diseñados por mí. Y con presencia, pues... Mariela, aquí en la ropa interior también funciona, primavera, verano, verano, invierno, otoño. Primavera, verano. También es por épocas. También es por temporadas, sí. Bueno, estabas hablando, tú eres la diseñadora. ¿Cómo hace uno como para... O sea, estás pensando en las mujeres? Sí. Obviamente queda mucho más fácil cuando uno es mujer y por supuesto se siente femenina y le gustan los detalles. Sí. Pero saber cómo no queda igual una colección a la otra y que los detalles vayan variando dependiendo de tu estado de ánimo, lo que vas viendo, lo que se está usando. ¿No? Sí, va mucho pues en las tendencias y uno se basa pues como en las tendencias del año. Y también en las inspiraciones, eso nos ayuda mucho a crear. ¿Y qué te inspirás? Nuevas texturas, nuevas... Me inspiro, por ejemplo, la colección de Línea Top es inspirada en Parísis. Es como un cuento egipcio entre París y Egipto. Es buscar pues como un tema rico, que nos den texturas, que nos den formas para poder diseñar. Ay no, súper lindo. Y este que tenemos ya para cerrar, el rojo del cual hablábamos, tiene que ser como un infaltable. Sí, ese es el infaltable y es un básico de friga. Además es un rojo muy lindo, no es un rojo pues como... Muy encendido. Estás viendo como se puede medir la tanga, o sea, para evitar el gordito. Sí. Esto es lo máximo. Tiene el tensor. Tiene medido, o sea, tiene para correr. El tensor. Es que sufrimos a veces con eso las mujeres, porque uno dice, bueno, soy M, y resulta que esa M quedó más pequeña y ya uno dice, ya perdí la tanga, no me la puedo borrar. Se ajusta. Y no me digan que uno a veces, después de lo que hablábamos ahorita, después de la torta de chocolate, uno empieza como a desabrocharse el botón. Y el pantal, o sea, la ropa interna no tiene como desabrocharse el botón. ¿A usted no les pasa a decir que uno amanece una talla y se acuesta de otra? Sí. Sí, uno levanta de una talla y todo el día camina y funciona y trabaja, y ya en la noche es una talla más. ¿Hasta los zapatos? Sí. Divina esta colección. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicitaciones. No sé. Gracias por invitarme. Muy divina. Nos vamos a ver qué dicen nuestros televidentes en Facebook. Ya mismo. Perfecto, vamos. Vamos a ver entonces. El Facebook nos encuentra como Las Tres Gracias. Es facilísimo. Conéctense en este momento del programa y nos mandan mensajes contándonos acerca de qué quieren ver aquí en Las Tres Gracias. Gracias.